Hola, gente. Muy buenas. ¿Cómo estamos? ¿Estáis por ahí? Juan, muy buenas. ¿Qué tal, amigo? A ver si empieza a entrar la gente, que parece que esto de hacer los días discontinuos, vaya pelo tengo. Chicos, estoy deseando que acabe la cuarentena esta para poder cortarme el pelo. Vale, ya empieza a entrar la gente. Bueno, gente, ya sabéis cómo funciona esto. Se me ve bien, se me oye bien. La primera vez que hablas, Juan. Pero has estado ahí en los otros directos, ¿verdad? Facu, Labus, Monroe, Anderson. Ah, ayer subiste tu dibujo del monstruo a Instagram. Bien, 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 muy bien. Hace unos días que no lo miro, pero como todavía queda algo más de una semanita para que acabe o para que empecemos a hacer el concurso, le echaré un ojo. Un flor de Conarte, ¿qué tal? Luis Alfonso, Pepi, Pablitos. Hombre, Pablitos, ¿qué tal, compañero? Adriana, ¿qué tal? Eddie, ¿cómo estás? Bien, parece que ya viene todo el mundo. A ver, Juan, que me dice que estás siempre en la sombra desde hace meses. Oye, pues me alegra que te hayas decidido a charlar un poquito conmigo y, bueno, con todos los demás suscriptores, artistas que están en el chat. Articolor. Estás aprendiendo mucho mis tutoriales. Me alegro muchísimo, de verdad. Luis Alfonso, desde Sabanet, Antioquía. Un curso de Procreate y de Manejo de Luces. Mi curso y el de Jaco. Y son geniales para sacar provecho en esta cuarentena. Es el momento perfecto, ¿verdad? Para ponerse a estudiar alguna cosilla que tengamos atrasada. Hola, David. Gato Gordo, R. Gato Gordo, ¿qué tal? Stevens, Coco. ¿Qué tal, David? David López, Bazurdo. Un flor de conarte. ¿Viste el dibujo del 5 en 1? No, no he visto nada. Tengo que reconocer que ni he visto nada, ni he contestado comentarios, ni nada. He estado totalmente desconectado haciendo otras cosillas que no puedo parar de hacer porque en cuanto acabe la cuarentena tenemos que sacar un montón de cosas en Paper Monster si estamos hasta aquí. Hasta aquí del día de Dios. Pero ahora cuando acabe, y es más, mañana, que no hay directo, voy a intentar empezar a comentar los comentarios que tengo atrasados en Instagram, que debo tener como 60 o 70. Aprox. Así que me voy a poner a contestar ya porque si no, no lo veas. ¿Qué tipo de paisaje vamos a hacer hoy? Pues mira, vamos a seguir con esto, que es lo que estáis viendo, que estuvimos haciendo el otro día. El otro día lo esbozamos con manchas, sombras y demás. Y hoy vamos a empezar ya a hacer algún detallito, alguna cosita para que se vea mejor. Hola Cristina, Diego, Alphonse. O sea, Pablitos, que cuando ahí en Argentina estáis comiendo ahora mismo y mientras me veis, pues oye, estupendo. Te agradezco mucho que me elijas antes que a Netflix. Pony Salvaje, hola. Fernando Montaño, ¿qué tal? Llegaste a tiempo, Fernando. Denise, María. Bueno, hay mucha gente hoy. Mucha, mucha gente. Pues nada, yo creo que podemos empezar un poquito ya, ¿no? Ya nos hemos visto un poco todos así, nos hemos saludado y seguimos con este paisaje que la verdad que ni he mirado desde la última vez. Sinceramente, o sea, se ha quedado ahí tal cual. Y vamos a empezar a hacer detalle. Más o menos yo lo veo bastante, bastante encarrilado, así que nos podemos poner un poco a dibujar ya. Tengo aquí bastantes capas, así un poco a medias todas. Pero bueno, ya visteis el proceso de cómo empezábamos a manchar con hacer toda esta mancha difusa, sin saber muy bien a dónde íbamos. Y hoy, pues lo que vamos a intentar es, pues eso, llegar a algún sitio. Steven, ¿cuál ha sido tu trabajo más difícil? Pues no sabría decirte, pero recuerdo un triple retrato que tuve que hacer de una madre con dos hijos en la que una fotografía estaba muy bien definida y tenía muy buena luz y las otras no. Eran de tres fotos diferentes y me costó los sudores igualar los tonos y que se viera el parecido. La verdad que me costó mucho, mucho, mucho. Ese puede ser el más complicado. Pablitos me pregunta si me demandan mucho tiempo las redes sociales, varias horas al día. Tened en cuenta que entre todas las redes, en YouTube, acabo de pasar de los... estoy en 182.000 casi. En Instagram tengo ahora unos 42.000, otros 15.000 en dos páginas de Facebook, que la verdad que ya ni lo abro. O sea, odio Facebook, no me gusta nada. Y bueno, he empezado en TikTok a hacer cositas, no estoy subiendo mucho material, pero tengo que empezar a subirlo. Así que sí, me quitan varias horas al día. Solamente postear, estar atento, contestar algún comentario cuando puedo y demás, me quita mucho tiempo. Por eso ya casi no puedo responder comentarios en ninguna de ellas. La verdad que quita bastante, bastante tiempo. ¿Qué tomas en el posillo? Pues café. Es café. Y además os lo voy a enseñar. Es una taza de Paper Monsters. No sé si la veis bien ahí. Una taza corporativa a tope. Sí, y sí, David. Me encanta el café. Me encanta el café por las mañanas. Un flor de conarte. Te perdiste el otro directo. Vaya. Tiene buena pinta ese paisaje. Me dice Diego que tiene rollo. Vamos a hacer algún cambio porque lo veo un poco soso. Entonces me está gustando. Veis aquí el centro que está por abajo y tal, que tiene aquí como una especie de cosas que han ido saliendo con los trazos y mezclando y tal. Queda un poco a parva sucia y tal y me está gustando bastante. Entonces lo que había pensado también, aparte de que la puerta no me acaba de gustar del todo, pero bueno, eso lo puedo ir adelante. Había pensado hacer aquí como unas escaleras o algo así. A ver, que no me quiero ir de oscuro. Hacer aquí como unos escalones, como si esto fuera pues de un monasterio o algo así que no se acaba de ver. Y... Y algo pensado, que me gustaba la idea de meter aquí, por ejemplo, una especie como de quebrada o algo así. Pues con una especie de puente para que luego me facilite al lado derecho hacer como pues como, no sé, un asilado o algo así. No sé, la verdad. Y meter aquí en como algo así, sí, sí. Lo que no sé es en la... Bueno, lo he metido en una capa aparte, dejadme que corte. Ya sabéis que como siempre yo mis problemas con las capas. A ver si me deja... Vale, pensé que había sincronizado el Apple Pencil, pero ¿qué le pasa a esto? Vale, es un poquito tonta la herramienta. Voy a cortar y pegar. Y ya es esto. Vale, en otra capa. Y no me he liado tanto. A ver qué está viniendo. Gente, se te ha caído, Alfons. A ver. Un flor de grato me dice que yo sería de los dejados. Sí, yo en las redes sociales la verdad es que no me llevo muy bien con ellas. Me empieza a ser... Es verdad, pero como que no acaba de gustarme el tener que estar conectado, posteando cosas continuamente y demás. No soy mi aficionado, que digamos. Pero bueno, la verdad que en este... Si te dedicas a esto de tutoriales y demás, pues ahora mismo no queda más remedio que moverse de esta manera. Pero... David, se traba mucho. Sí, ya me imagino que esta conexión va cada día peor. Me dice Alfons que sí he probado el café de cagalutillas de Diablo de Tasmania. He oído el que son cagadillas de gato. Eso sí lo he oído, de un gato silvestre o algo así, pero no me ha dado por probarlo nunca. La verdad, además que sé que es súper caro. Con lo cual, pues no... Vale, voy a hacer un poquito aquí, mientras hablamos, voy a hacer un poco así como de... Quitar un poquito de... De esta parte que no se vea tan plano. Que se vaya viendo un poco y luego ya seguimos un poco con... Con el tema. Y luego aquí le meto un puente. A ver si pillo un color que me guste. Como de madera vieja, muy gastada y muy... Y luego ya vamos haciendo algún efecto. Esto se lo voy a poner en otra capa. Uy. Demasiado claro y demasiado colorido para lo que estamos haciendo. Como veis, soy un hacha con la perspectiva. Vale, esto va a ser una cosa así. Ahora, guardamos un poquito el... Y le vamos a meter... ¿Cómo sería un puente? Pues... Ah, demasiado oscuro. Como unos postes. Lo que pasa es que es demasiado grande, ¿no? No sé. No quiero que se vea tan... Tan, tan. Porque me está... Quiero que la escala se vea un poco más... Más reducida, entonces... Vale. Y ahora aquí le metemos como unos postes. A lo mejor un poco más pequeñitos. Son cosillas que se me van ocurriendo así sobre la marcha, pero que... Que pueden funcionar y que pueden quedar muy bien. Ahí el poste no sé, pero... No me gusta porque no se integra. Así que lo voy a hacer con el mismo color y luego si le tengo que dar algún toquecillo un poco más... Bueno... Más o menos. Creo que lo he hecho demasiado ancho. A ver. Ahí mejor. Uy. Vale. Cosillas que se me ocurren sobre la marcha que ya iré poniendo, quitando y... Bueno, viendo... Ya sabéis que no me gusta que se vea nada. Demasiado obvio. Y que me gusta dejar las cosas un poco abiertas, porque si luego me sugiere otro tipo de... De cosa, pues no sé. Que en lugar de un puente sea cualquier otra cosa. O me a verlo que no tenga demasiado trabajo hecho y que simplemente se vaya insinuando un poco. A ver. Vale. Habíamos dicho que íbamos a hacer una escalerilla aquí y lo voy a hacer con selecciones. A ver. Voy a ir viendo si tengo buena... Vale. Ya sabéis que, bueno, por mucho que quiera tener la conexión... Bien, pues se va mucho. Hace lo que le da la gana. Bueno. Y ahora vamos a... Voy a aumentar. Aquí que tengo la selección hecha. Y lo primero que voy a hacer, dejando un segundo... Lo voy a hacer después. Voy a seleccionar un color azulado por aquí, claro. Creo que voy a empezar en otra capa. Con la selección puedo poner otra capa y trabajar... Vale. Sobre esta selección, para que se vean así... Voy a seleccionar lo que hay en la capa nuevamente y ahora le vuelvo a dar un poquito. Bueno, no me deja volver a seleccionar y no lo quiero hacer a mano, así que vamos a ir tal cual. Con un poquito más de color. Y ahora, en el centro de esto, le pongo un reflejito. Como dijimos al principio, que la luz iba a venir como de atrás. Y luego, pues, hago un poco de manchado, así, para que se vean como escalones de piedra un poco irregulares. Y tampoco quiero que se vea exactamente ni dónde empieza ni dónde acaba la escalera. Simplemente que está ahí. Que hay escalones y que se intuya. Yolanda, muy buenas. Matilbe, Gustavo. Gabriel, muy buenas, Gabriel. Javier, ¿te gusta la ambientación? Muchas gracias. Raúl. ¿Qué importante es el manejo de la iluminación dentro de las sombras? Parece difícil, pero no es fácil, ¿no? Y además, el... Tener un poco en cuenta, pues eso, cómo se comporta la luz en determinadas situaciones es un poco complicadillo. Me ha quedado como demasiado igual todos los escalones y no me están gustando nada. Vamos a trabajarlos un poquito, porque lo que creo es que se me han juntado un poquito. A ver... Tenemos esto de distorsionar, que me deja hacer un poco de perspectiva. Y luego... Vale, ahora sí. Es que quedaban demasiado regulares, como que no tenían perspectiva. Y lo que he hecho ha sido nada. Ya lo habéis visto, distorsionar un poco y darle un pelo de perspectiva artificialmente. Pero... Como decía, no quiero que quede algo demasiado definido, que se vea escalón, 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 sino que se intuya un poco. Y ahora lo que vamos a hacer es probar algún que otro pincel, porque el otro día estaba hablando de que yo utilizo casi solo este siempre, que es el pincel este trapo. Pero le voy a meter algún otro, porque para eso los tenemos, y yo al final nunca los uso. Y estuve, como veis, en la paleta de pinceles que tengo, que utilizo, pues he estado seleccionando algunos que están bien para ciertas cosas. Por ejemplo, hay uno que se llama Oceanos. Y antes de que me preguntéis, ya os digo que todos estos pinceles los podéis encontrar en la página de Procreate, en los foros. Hay pinceles descargables y los podéis encontrar sin ningún problema. Y este concretamente, que se llama Oceanos, que lo que hace es como una especie de ola, me gustó para hacer este tipo de cosas. Que pueden ser brillos. Pues por ejemplo, ya que este es un paisaje nevado, que... Pues para imitar un poco el reflejo de la nieve. Que está muy bien, yo os he comentado alguna vez que yo no soy muy amigo de utilizar este tipo de efectos, porque al final igualan demasiado el trabajo de unos artistas y de otros. Pero para algunas cosas, pues nos pueden venir guay. Y la verdad que para este paisaje en concreto, viene muy bien. Si hacéis concept que tenéis que tirar por cosas así más predefinidas para ganar tiempo y demás, pues estupendo que uséis este tipo de cosas. No es que sean malas, eh. Yo lo único que no me... No me llama mucho la atención usarlas, ¿vale? Yo soy más de pintar tal cual. Y bueno, pues le metemos aquí un poquito más de detalle, gente. Aprovechando estas cositas. Que la verdad que se usa muy bien. Y sí es cierto que nos pueden hacer ahorrar tiempo y crear algunos efectos muy chulos. Concretamente este no me gusta mucho en esta parte, pero como ya os he comentado un montón de veces, yo lo que hago es no borrar demasiado las cosas que... Tanto las que me gustan como las que no. Para luego poder ir aprovechando un poquito esos efectos, tapándolos con otros y que queden bien. A ver, que voy a ir saludando, que se me va... Muy buenas, Félix. ¿Qué tal, señor Renton? ¿Dibujarás y pintarás a Sonic más realista que el de la película? Pues la verdad es que no me llama mucho la atención Sonic. Yo empecé tarde con los videojuegos y nunca he jugado a un Sonic. No soy muy plataformero tampoco. Uy, perdón. Entonces como que no me hace mucha, mucha ilusión. A ver, Ikigai. He hecho el curso de Cartoon en Paper Monster y se me ha servido mucho. ¿Aréis siminales o algún curso para aprender a colorear tipo Cartoon? Seguro que sí, porque Hako lo utiliza muchísimo. Y es probable que sí, que dentro de poco haya algo más estilo Cartoon, porque además es mucho su estilo. Bueno. Vamos a ver en qué capa estoy. Esto del puente, la verdad es que me está gustando poco. El efecto que he conseguido. Así que de momento lo voy a eliminar y ya haré otras cosillas. Porque no me hace mucho. Vale. Otra cosa que voy a hacer es en la grieta. Ahora, como siempre estoy hablando de que... A ver si tengo que hacer algún pincel que me guste. Este, por ejemplo. Ya no me acuerdo de... Uy, el efecto que hace ninguno, pero... Pero seguro que conseguimos algo que esté muy bien. Lo que pasa es que este trabaja mucho como por capas. A ver. Este, por ejemplo. Que es como un rollo de tinta. Ah, además, estos pinceles, veis ahí el icono del pincel, cuando estoy subiendo de tamaño. Que es plano. Que en un sentido hacen un trazo diferente que en otro. Me gustan mucho. Como decía, si la luz viene por detrás, pues lógicamente en una grieta así, tiene que tener la sombra por la parte de arriba. Que es, digamos, la que menos le da la luz. Hay que ser un poco lógicos y consecuentes. Esto creo que... Estas manchas que hice, un poco así a lo tonto, que ya visteis que me las fui inventando, las voy a hacer sobre bastante, interpretándolas como me venga en cada momento. Así que esto, por ejemplo, lo voy a convertir en una roca, creo. Que esté así más en primer plano. O mejor un conjunto de rocas. Vamos a hacer esto un poco así. Le voy a meter un contraluz. Y antes he visto un pincel, que es... A ver si lo encuentro. Este, que hace como... A ver si pongo el tamaño más... Que hace como este efecto así de piedra. Me imagino que el puntero no lo veis, pero el efecto que causan estas cosas sí. Y que queda muy bien. Y por ejemplo aquí, para las montañas, pues va a quedar... Estupendo. A ver si me voy a la capa que es... Que no me quiero aliar demasiado. A ver. ¿Dónde estoy, gente? Aquí, vale. Para ir haciendo estos efectos... Que luego me van a ayudar... Hay veces que no se ve en alguna zona porque... Hay otra... Alguna otra capa por encima, pero bueno. Este va a ser un dibujo muy de textura. Muy de trabajar con texturas. Y de... De eso, de crear texturas con estos pinceles. Cosa que no hago nunca, pero que está muy bien. Que... Demasiado. Lo he hecho al revés. Quería bajar la opacidad. Más aún. Para que todo esto vaya teniendo... Pues alguna textura que es lo que queremos, ¿no? De montañas o de... O de lo que estemos buscando. La verdad que es... Se puede aprovechar mucho todas estas texturas que tienen los pinceles. Y... Y crear efectos muy, muy, muy guapos. Yo, como digo, no suelo hacerlo porque soy más de pintar un poco a lo bestia. Pero la verdad que... Ahora que estoy jugando con ellas, pues me gusta. Por cierto... A ver... Vale, esta capa... Es que he ido pintando ya en diferentes capas y haciendo un montón de monigotadas. Y me está... Se me está liando todo muchísimo. ¿Sabéis lo que voy a hacer, gente? Juntar todas las capas. Sin vergüenza alguna. Y ir haciendo nuevas capas porque ya me estoy liando. Y además tampoco me hace falta porque yo... Si luego encima voy pintando tal cual a lo bestia. O sea que tampoco me... Tampoco tengo tanto problema con eso. A ver... Víctor Blitz. Estoy empezando en Environment Concept Art y no acabo de ver mis trabajos profesionales. ¿Qué puntos crees que hacen verdaderamente bueno un trabajo de Environment? Muchas gracias por tu contenido. Muchas gracias a ti, Víctor. Pues mira, te lo voy a decir. Primero, cuando estáis haciendo fondos o Environment, lo que se ve mucho es... Primero, el trabajo de luz. Que es entonación, momento del día, mezcla de colores, composición y demás. Bueno, por supuesto que funcione bien. Y luego el encaje de formas. O sea, lo que hablábamos ayer, que este tipo de formas que son un poco más orgánicas, que no se... Digamos, a la parte real... No, a la parte real no. A ver qué os digo. Espera un segundo, que no me está pintando el Apple Pencil. No sé por qué. Estas formas que no se atienen a unas leyes muy estrictas, porque una montaña puede tener la forma que sea. Que domines lo que se llama perspectiva aérea, yo creo que es muy importante. O sea, que las cosas que están más lejos, a pesar de no tener una forma que la propia perspectiva nos dé el tamaño, la lejanía y demás. Hay gente, por ejemplo, que siempre bloquea luz y sombras sin dar demasiado detalle. Hay otros que utilizan fotografía. En fin, hay muchísimas formas de hacerlo, ¿vale? Pero creo que es importante eso, el que sepas manejar luz y sombra, entonación de color y perspectiva aérea. Y Antonia me dice lo mismo, que has dibujado muchas personas. Si ya sabes dibujar y manejar la anatomía, Antonia, creo que no vas a tener demasiado problema en dar el salto al paisaje. Lo que pasa es que tienes que tener en cuenta que estás haciendo algo muy nuevo y muy diferente, pero que en realidad no es tan complicado el paisaje como los personajes. Entonces, simplemente date tiempo y ya está. No suele haber mucho problema. No creo que nadie tenga el problema de dar ese salto. A la inversa, pues, bastantes más. Si no has trabajado nunca en anatomía y ponerte con anatomía, pues, es bastante más complejo. Pero, vamos, que en principio, si sabes un poco de anatomía y has hecho las cosas bien, ya te manejas con el dibujo, tienes el trazo suelto, pues, en principio no deberías tener demasiado problema, salvo el que tenemos todos, que es un poco, pues, la paciencia, ¿no? Que queremos que las cosas salgan bien ya y demás. Vale. Perdóname un segundo, estoy haciendo estas formas un poco así rotas. Y ahora, bueno, he dicho antes que iba a hacer algo, pero todavía no lo he hecho. A ver, dame un segundito que lo vamos a cambiar, porque hay una cosa que me está poniendo un poco de los nervios. Y que es, a ver, controles gestuales. Selección, a ver si lo encuentro en, me he dado a borrar dibujar vestido, estará aquí. Porque yo sé que hay ciertas cosas, pero luego no sé dónde están. Y lo que quiero es, la última vez que yo cambie esto. Ah, no, si está aquí, claro, es que lo han cambiado de sitio antes. Es cambiar la visibilidad de la máscara de selección. Lo voy a subir a tope para que veréis a qué me refiero. Si yo hago una máscara, pues, me enmascara totalmente el resto. Y yo lo que quiero es todo lo contrario, que se vea mucho más lo que estoy haciendo. Porque si no me lío, bueno, así se ve muy tenue. Veis que casi no hay diferencia, pero puedo ver lo que está enmascarado más o menos y lo que estoy haciendo. Porque si no es un lío. Voy a subir un pelín más, pero vamos, que ahí se va a quedar. Murashi Corp, muy buenas. Estaría chulo que la montaña a la derecha del fondo tuviera una cabeza grabada o ruedas. Vikinga, sí, estaría guay. Podríamos, podríamos hacer algo así. Una cabeza o algo, sí, sí. Ahí, si un día lo encuentro, os lo voy a poner, que es un vídeo que hice hace mucho, y cuando digo mucho es mucho, de cómo hacer un paisaje con Corel Painter. ¿Vale? Hay gente que se acuerda todavía de ese vídeo. Es súper antiguo, porque ya os he contado que yo empecé en YouTube hace mucho tiempo, pero luego lo dejé. Pero no sé dónde está. Tengo la ilustración por ahí. Tampoco la tengo localizada, pero sé que la tengo por ahí. Pero no recuerdo el, dónde tengo el vídeo. Y la verdad que era, joder, un vídeo malísimo, porque lo hice hace muchísimos años, sin tener ni idea de, pues ni de edición ni de nada parecido. Y, pues sí, la verdad es que no era un vídeo como para tirar cohetes. Pero estaba bien la ilustración. Y era eso, una cara en una montaña. Estaba muy, muy guay. Voy a hacer el color de fondo. Otro algún día os pondré ese vídeo. Es de esos vídeos que da, que seguro que lo veo y me da un poquito de vergüenza. Bueno, un poquito no. Me da mucha vergüenza ajena. Pero os lo pondré, os lo pondré. Os lo merecéis. Vaya, por Dios. Bueno. Más o menos va teniendo un poco lo que voy buscando. Que es hacer un fondo con mucha textura. Ahora lo voy a hacer aquí. Para que luego todo esto vaya quedando. Y lo que no sé es porque a veces este pincel no me... Para que todo esto vaya quedando y vaya teniendo pues un... Un pozo sobre el lienzo. Y que no quede todo demasiado plano. Vale. Bueno, esos árboles que están empezando a quedar tapados. Como luego no voy a tener mucho problema en hacerlos. Pues ni me voy a preocupar. Y hoy voy a pintar mucho con selecciones. Esto es algo que está muy bien para hacer, por ejemplo. Pues este tipo de texturas. Piedras. Corteza de árboles. En fin. Este tipo de cosas siempre quedan muy bien si lo trabajamos así. Me ha gustado mucho este pincel. Fijaos que no lo utilizo. Vamos a probar otro. Pincel dentado. Muro de piedra. Este creo que lo... No. Como os digo, estos pinceles los tenéis en... En la página de Procreate sin ningún problema. Hay un foro en... En este. Tenéis estos pinceles para descargar sin ningún... Vamos, que es súper fácil descargarlos y demás. Y en el canal tenéis algún vídeo en el que os enseño a importar los pinceles a Procreate. Mira, pues este pincel, por ejemplo, también me da un efecto genial. Andrés, ¿qué resolución es preferible al trabajar en Environment? Pues depende de para lo que lo vayas a destinar. Si es para trabajar, por ejemplo, con... En un estudio de... Vamos a probar este, a ver qué tal. Ah, me gusta. Si es para trabajar en un estudio de videojuegos, pues te van a pedir una resolución con la que ellos puedan trabajar... No sé. Si, por ejemplo, te van a pedir un montón de thumbnails, de viñetas diferentes, te van a decir, bueno, quiero este mismo paisaje, pero lo quiero... No sé, quiero que me hagas diferentes horas del día y demás, pues te lo pueden pedir a lo mejor en una resolución bajísima y... Aquí no me gusta mucho. Voy a cambiar a este, por ejemplo, o este que estábamos... Y lo voy a poner en la goma. Las gomas, recordad que también tienen su textura. Y que la podemos aprovechar también. Más o menos. Se pueden crear muchos efectos de muchas maneras diferentes. Voy a hacer una cosa, un segundito, que... En esta capa anterior, le voy a dar un poco de caña a esto que está aquí en el fondo, que no se ve muy bien lo que es, y no me está gustando demasiado. Y voy a empezar a meter algún blanco, pero con mucho cuidado. Porque esto en teoría iba a ser un paisaje nevado, pero se me está yendo un poquito de la mano, la verdad. No se ve la nieve por ningún lado. Demasiado blanco y demasiado... Demasiado blanco y demasiado... A ver... Regular, vamos a hacerlo un poquito así. En principio, sigo trabajando simplemente con manchas. No estoy buscando más que texturas y demás. No estoy definiendo mucho las formas, ya lo veis. Solo buscando un poco, pues eso, alguna forma irregular, pues lo que es esa textura de las rocas y poco más. Y luego ya iré definiendo algunas zonas un poquito más. Un poquito más. No me gusta nada cómo ha quedado esto que acabo de hacer. Muy poco, muy poco. Me ha gustado poco. Vamos a hacerlo diferente. Porque no me está cuadrando. A ver si así consigo un efecto que me... Es divertido trabajar así con selecciones, ¿eh? Yo os lo recomiendo, si no lo soléis hacer, que de vez en cuando hagáis alguna cosilla así interesante. Dan muchísimos efectos y os lo podéis pasar muy, muy, muy bien. Vamos a hacer un zoom para que veáis la textura que tiene. Y luego, pues vamos a ir aprovechando ya, pintando, no por defectos solamente, para aprovechar el volumen y la textura que nos da esto. Y hacer una cosa ya que se hablemos. Voy a hacerlo un poco aquí. Vamos a hacer otra capa para no arriesgarnos. Y... Voy a hacer lo mismo, pero no con la parte blanca, sino con lo más oscuro. A ver qué tal. Bueno. Pues me va gustando. Yo creo que sí. Yo creo que a partir de aquí hemos conseguido una textura de base y ahora ya podemos empezar a pintar un poquito. A ver. Emilio, buenas tardes, que no te había leído. Alfonso López, me dice, es muy bueno escucharte mientras dibujas. La verdad que en muy poco tiempo se aprende mucho. Saludos desde Argentina. Pues un gran saludo. Y yo creo que sí. Que la verdad es que eso de ver a alguien cómo pinta, cómo se equivoca, cómo... Sobre todo cómo te equivocas y cómo la cosa va cambiando poco a poco, creo que está muy bien. Está muy bien. Además es súper entretenido. A mí me costó, y lo reconozco, me costó muchísimo empezar a hacer directos. Veía que otros youtubers los hacían, pero me acababa como de dar un poco entrevergüenza. Luego mi línea es muy mala, ya lo podéis ver. Y me daba como un poco de mal rollo este tipo de directos. Pero la verdad que me está empezando a gustar mucho el compartir esto como es la que da muy buen rollo. Y yo lo disfruto muchísimo. Voy a hacer una cosa ahora un segundito y ahora ya os leo. No sé si muchos sabéis lo que es un fondo croma. Me imagino que sí. Y vale, voy a girar este pincel océanos. Y aquí voy a hacer ni más ni menos que un fondo croma. Es lo que se hace en las películas para sustituir una cosa por otra. Y en este caso aquí le voy a dar una textura a toda esta zona. Pero no quiero que tenga una textura así, porque podría haber pintado esto con un color como los que estoy utilizando. Un azul, un... no sé, algo parecido. Pero no quiero eso. Entonces lo que voy a hacer es una capa nueva con un color que se distinga mucho. Lo voy a hacer incluso más fuerte el color. Con este efecto como de agua, aquí donde quiero que esté el efecto, me voy a esta capa y selecciono. Esto lo podéis hacer en cualquier software. A ver, ¿dónde está? Seleccionar, que no lo veía. Borro esta capa, pero tengo la selección. Y ahora con el pincel que quiera usar, que va a ser, por ejemplo, este que es como un muro de piedra, pues voy a hacer, si cambio el color, obviamente, voy a hacer un texturizado que me guste. Y así tengo la textura, pero no puesta de forma plana. No sé si se me entiende. ¿Veis? De hecho... Voy a volver a elegir este y con un color oscuro. Así, muy bien. Me gusta, me gusta, me gusta. ¿Veis? Y así se consiguen texturas muy diferentes. Muy diferentes para la roca, en fin. Otra cosa que voy a hacer también es empezar a dibujar un poco más estos árboles, pero en otra capa de encima, para poder trabajar debajo de la roca, pero sin... A ver... Gerard, a ver, Gerard o Gerard. Es que a veces dudo ya un poco, porque hay gente de distintos países que lo pronuncia diferente. Llevo horas atascado en mi dibujo. ¿Cómo harías con lápices de colores? Fuego realista que salga de partes del cuerpo. Pues mira, te voy a dar lo mejor que puedes hacer es no intentar dibujar fuego, intentar dibujar luz. Pilla una escena de película, esa por ejemplo, El Señor de los Anillos, párala en algún momento y fíjate cómo actúa el fuego. El fuego es como una luz que va de lo más iluminado hacia afuera. Las partes de fuera son más rojas, naranjas y tal. La parte de dentro, un amarillo, un blanco. Pero es muy difícil. Luego cada llama tenga una forma. En este tipo de cosas yo no dibujaría mucha llama. Dibujaría más eso, brasas, más que llamas. Porque si no te vas a complicar bastante. Es difícil de explicar, ¿eh? En algún momento tendré que dibujar algo con fuego. Pero yo lo haría así. Juan García, ¿has pensado crear un aula virtual de clases para un grupo de gente online? Sí. De hecho, Juan, no solo lo he pensado, sino que probablemente lo haré. Y lo estoy preparando. Si la cuarentena se prolonga, que parece ser que sí, al menos en España, claro. Probablemente haga un curso online intensivo. Lo que pasa que serán pocas horas. No será un curso como tal. Pero sí, probablemente sí haga... Lo estoy planeando, ¿eh? Si me da tiempo, cómo lo puedo hacer, organizarlo y demás. Pero seguramente sí. Pero son intensos online como tal. Ya me cuesta mucho y... Y aquí creo que este árbol no me gusta nada y lo voy a borrar. Voy a hacer otra cosa. Dame un segundito que me concentro en esto. Voy a hacer un árbol aquí con una ramica. Ha sido un poco tal. Y este otro... Y ahora, si me dejáis un segundito, en esta misma capa, que es que he hecho mal la selección... Y no me ha gustado cómo ha quedado el resultado. Así que... Este era el pincel. He hecho un árbol que me ha quedado como mucho más... Me ha cambiado la forma y no me gustaba nada. Lo había hecho como demasiado grande. Vale. A ver, que sigo. Emilio, yo te sugería que cambies la forma de la montaña que no te está gustando. Está muy parecida a la montaña del frente. Sí, ese puede ser el tema. Ese puede ser el tema, Emilio. A ver, un segundito. Podría ser, sí. Sí, la verdad es que he ido un poco por inercia. Y puede ser que esté haciendo algo que no sea lo más adecuado. No es mala idea. Y de hecho creo que lo voy a hacer ahora. Mira, ya que estoy aquí en la capa... Voy a seleccionar una goma. Y voy a ponerle esto. Para borrar con... Bueno. Con un poco menos de tamaño, si puede ser. Voy a borrar con un poco de textura. Por si acaso luego sale así casualmente una forma que me guste más. A ver. Y lo tengo todo en esta capa. Y no lo he borrado por algún motivo que no... Que no entiendo. A ver. Y esto pues luego se puede convertir en una nube o yo que sé en qué. Vale. Sí, bueno. Ahora puedo pintar encima con el color del fondo. Joder. Y puede quedar algo por ahí. Como que no se ve bien lo que es. Pero que no quede muy evidente. Y puedo hacer otra montaña. Por un momento. Bueno. Como ahora solo estamos buscando texturas. La puerta esta que no me está gustando mucho ha cambiado bastante. La veo cada vez más rosa. No sé por qué. Bueno, ahora la redibujo por encima. Saluda a mi amiga Rosa Meltrozo que quiere un saludo tuyo. Pues Rosa, un saludo y un gran abrazo gracias a Marcos. Le tienes que dar las gracias a él. Hola, Carlos. César, ¿qué me recomiendas para empezar a recibir formación de ilustración tradicional digital? Teniendo en cuenta que hasta ahora he sido autodidacta vivo en Madrid. Me gustaría mejorar. Mira, te voy a hacer una recomendación totalmente de corazón. ¿Vale? O sea, lo que yo creo de verdad. O lo que yo me recomendaría a mí mismo si volviera a empezar a dibujar ahora. Pero sabiendo lo que ya sé dibujo, que es un poco absurdo. Sino sabiendo lo que sé de cómo aprender a dibujar. A ver si me explico. ¿Vale? O sea, si yo me encontrase con mi yo que estaba aprendiendo a dibujar. Le diría que se olvidara del digital en principio. Y que empezara con tradicional a saco. Estudiando en una buena escuela de anatomía. De la forma más clásica. Y yo digo siempre lo mismo. No es porque yo haya empezado a dibujar así. Sino por todo lo contrario. ¿Vale? Yo no empecé a dibujar de esta forma y siempre me he arrepentido. Creo que hubiera aprendido mucho más rápido y mucho mejor. De una forma. Con un tipo de dibujo más clásico. Y a partir de ahí. Si eres autodidacta y ya dominas algo. Y te... Un poco con un método de dibujo más... Más de en bloque clásico y demás. Yo creo que eso te va a ayudar muchísimo. Porque si sabes algo de dibujo y luego dominas bien el tradicional, pasar al digital es mucho más fácil. Estudia teoría de color, estudia todo ese tipo de cosas. Anatomía sobre todo, que es lo más complicado quizá. Y a partir de ahí no vas a tener ningún problema con el digital. El digital en realidad es lo mismo, pero con herramientas que te facilitan mucho la tarea. Quiero probar algún pincel... Este que antes he dicho que lo iba a probar, pero al final no lo he probado. Vale. Bueno, pues ya tenemos texturilla hecha. Y... Y me apetece empezar a pintar ya. Empezar a pintar el detalle bien tal cual. Para eso voy a necesitar... Alguna pequeña referencia en algún sitio. Y nada, empezamos. Lilia, me encantas tus vídeos, aprendo mucho. Muchas gracias. Amiga. Alphonse, demasiados hicimos el tonto vestidos de azul delante de un groma regulando cámaras antes de las noticias locales. Pues sí. Los croma... La verdad que son fáciles de usar, pero a veces tienen su rollo. Yo uso croma verde siempre, porque creo que el croma azul lo tengo entendido por lo menos que es más para cosas nocturnas, va mejor. Y el verde para diurno. Pero yo he utilizado mucho el croma en los vídeos. Cada vez menos, porque ya los hago mucho más del tirón. Hay un momento en el que aprendes a editar y demás que te vuelves... Que te flipas un poco con el croma y lo haces todo con croma y metes una cantidad de efectos bestiales y demás y no... Y se te va un poco la olla. Pero bueno, creo que es que le pasa a todo el mundo. Pero luego pues simplificas y vas a lo práctico más que... Más que a otra cosa. Vamos a... Vale. Bueno. A ver. Marcos. A ver, no sé qué ha pasado con Marcos, pero... ¿Le estáis diciendo alguna cosilla? No lo pillo, pero no sé exactamente qué ha pasado, si alguno me lo explica. Adrián. Adrián. ¡Hombre, Adrián! ¿Qué tal? El hijo de mi primo David. ¿Qué tal estás, compañero? Lilia. Vale. Yo es que no lo pillo. No sé si es algún chiste o algo así lo de Marcos. Pero bueno, si no me lo explicáis alguno y ya está. Sí, hay gente que... Que siempre tiene que hacer este tipo de cosas. Es porque no tienen una vida propia. Pues tienen una vida bastante aburrida y miserable. Y solo encuentran la forma de destacar o de divertirse. Pues haciendo este tipo de cosas. Siempre tras el anonimato de internet. Está claro. Pero bueno, es que hay mucha gente así. ¿Qué le vamos a hacer? Tampoco vamos a... A tirarnos de los pelos por eso. A ver, un segundito. ¿Qué? Yo sí entiendo que hay gente que no da para más. Lo digo porque ahora, ya que estamos así hablando. El tema de los haters, hace poco lo estaba hablando con Jaco. Y es que no es proporcional al número de personas que te siguen. Entonces, de repente te encuentras con que hay... Pues no sé. Si tienes... Por decir un ejemplo fácil. Si tienes mil seguidores, tienes diez haters. Cuando tengas cinco mil, no vas a tener cincuenta. Vas a tener quinientos. ¿Vale? Va creciendo de forma exponencial. Entonces, pues estas cosas pasan. Pero tampoco es algo como que me preocupe mucho. Pero la verdad que es un poco molesto. Yo el otro día... No sé si habéis visto un compañero que entra de vez en cuando, Ikram. Que ya he comentado que tiene un podcast súper chulo de dibujo. Y yo se lo dije, me hizo. Y le dije, yo si dejo algún día YouTube, será por los haters y por los trolls. Porque es muy cansado. Y él me decía que bueno, que seguro que hay otras cosas bonitas. Que no... Que compensan. Y la verdad es que sí. Pero es lo que yo le comentaba. Yo decía, a mí no me afectan mucho los comentarios de los haters. De hecho, no los ignoro totalmente. O directamente borro comentario y voy a otra cosa. No me lío nunca con esa gente. Pero sí es cierto que si a ti te dicen algo continuamente. Lo que sea. Incluso, qué simpático eres. Cuando te lo dicen 15.000 veces al día. Por mucho que sea un halago. Acabas hartísimo de oírlo. Y acabas muy cansado de decir. Pues yo no dibujo así. Pues yo aprendí de otra manera. Y es... Hay mucha gente que no entiende que tú estás dando tu opinión. Y ya está. Y hay mucha gente que no entiende que las críticas... Que será algo malo. Y que de hecho son imprescindibles. Si quieres aprender a dibujar. Y cada vez hay más gente que se ofende por todo. Y la verdad que es muy, muy cansado. Yo, por ejemplo, si veo una técnica de alguien que no me convence. Pues porque no es la que yo utilizo. O porque la he utilizado y no me ha servido de mucho. No tengo esa necesidad de ir a ver si le puedo machacar todo lo posible y tal. No, no... Pero hay gente que sí. Entiendo que hay gente que sí. Que son gente que tiene pseudo vidas. Ah, bueno. Es que estoy borrando aquí. Claro, estoy en la capa de base. Que tiene eso. Medio vidas. Que no dan para más. Y que bueno, que tienen que... Que intentar hacer esas cosas para destacar un poco. Una pena, pero... Y lo digo, ¿eh? No. Yo no he entendido para nada el... Lo que ha dicho... No sé quién lo ha dicho ya. Bueno. A ver. Me estaba tomando el pelo. Sí, Pablitos. Ya me lo he imaginado. Lo que pasa es que no entiendo el... Claro, ya sabéis que los chistes de un país o las formas de hablar, pues no siempre en otros países significa lo mismo. Y muchas veces, pues... Pues se confunde, pero vamos. Que no me... No me voy a sentir ofendido por alguien así, quiero decir. Aparte que no veo la gracia de... Es como cuando te ríes de un extranjero que no te entiende lo que quiere decir. Es... Es como tan triste, ¿sabes? A ver. ¿Dónde estoy? Luis. Santiago. Debería estar haciendo mi tarea de física y eme aquí en tu directo. Vale. Yo, Luis, he sido de los que hablan mucho las tareas de física y de cualquier otra cosa que tuviera que ver con educación por dibujar. Te comprendo. No deberías hacerlo y no quiero ser responsable de tu fracaso escolar si se da en un futuro, ¿vale? Pero te entiendo, te entiendo. Yo he sido muy, muy mal estudiante. De hecho, estaba pensando hace poco hacer un... Vi un vídeo de Jaime Altozano, me imagino que muchos lo conoceréis. Que es un youtuber que me fascina porque trata de temas que a priori no me interesan en absoluto. No me llama la atención, no... Leo el título de los vídeos y digo, es que no, es que no... No quiero ver ese vídeo porque no me apetece y no... Pero como vea tres segundos, me trago el vídeo hasta el final. Es increíble lo que hace ese tío. Y hace poco vi un vídeo suyo sobre lo mal que se había sentido con el sistema educativo, concretamente el español, que es bastante triste. Porque sea especialmente malo, porque... Pero vamos, en realidad lo que ocurre es que no educan. Lo que hacen es... Pues una mezcla entre adoctrinar y fomentar la obediencia y la memoria. Me cuesta un poco porque es verdad que hay veces que hay padres que se sienten un poco ofendidos cuando digo esto. Pero lo que se hace mucho es crear borreguitos. Y esto no quiere decir que los niños que estudian acaben siendo borreguitos, pero sí que el sistema educativo lo intenta con todas sus fuerzas. Y quería hacer un vídeo sobre eso, porque además los que dibujamos como que lo pasamos muy mal cuando... Ah, me gusta este efecto. No me gusta del todo, pero me gusta. Y yo reconozco que lo pasé muy, muy, muy mal en el colegio y peor aún en el instituto. Yo cuando salí del colegio que pensaba que no podía verlo... Que no creía que hubiera algo peor y sí lo había. Pero es un trámite por el que hay que pasar. A ver... Podría recomendarme un libro para practicar dibujo. Soy... A ver, un segundo. Soy totalmente principiante. Y estoy haciendo un máster en diseño, animación y programación de videojuegos. Pues... La verdad, Orum, si quisieras saber de un tema en especial... Pues tipo, no sé, anatomía o algo así, te recomendaría algún libro. Pero, sinceramente, si quieres aprender a dibujar en general, te diría que si sabes inglés, te vayas a buenos canales de YouTube. ¿Por qué había quitado esta capa cuando no...? Bueno. Vayas a ver buenos canales de YouTube y te fijas en lo que enseñan. Porque realmente en libros... Creo que se complica un poco el tema de aprender a dibujar con libros. En mi opinión, ¿eh? En mi modesta opinión, yo nunca he encontrado un libro... Quiero decir, de dibujo general, ¿eh? Luego hay libros, por ejemplo, eso, de anatomía, que van muy bien y que yo recomiendo y tal. Pero así de dibujo en general, ahora mismo no se me ocurre ninguno. Y los que yo he visto no son... No me han resultado especialmente llamativos por ningún motivo. Así que te recomendaría aprender más con libros o cursos de dibujo o algo así. ¿Dónde estoy? Es que este chat tiene una cosa un poco molesta y es que me va censurando algunos mensajes. Os lo explico, ¿vale? Para que veáis por qué a veces me quedo un poco pillado. Cuando le doy a un mensaje para que muestre el mensaje, porque es un mensaje correcto, como el de Orum, por ejemplo, se me va al final del chat. Y entonces me pierdo todos los mensajes anteriores y tengo que volver a buscarlos. Es un... No sé por qué hace eso. Es molestísimo. ¿Puedes hacer algún día una ilustración con luces más vivas? Sí, Carlos. A mí me gusta mucho trabajar con estos tonos, así grisáceos y tal. Pero algún día haré algo más colorido. De hecho, estaba pensando un día, porque cuando hago directos o empiezo a dibujar, la gente me pregunta mucho, 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 por los árboles. Entonces, creo que dan bastante problema a mucha gente. Entonces, bueno, estos efectos, veis que quito la capa y cambia totalmente, pues, fusionar. Tenía la intención de, perdón, trabajar con muchas capas, pero es que me aburre. Me aburre mucho trabajar con tanta capa. Vale, pues, bueno, ya que tengo aquí estas cosillas, voy a empezar a dibujar un poco más. Ya es la tercera o la cuarta vez que lo digo, pero... Pero voy. Voy. Y TheGodUriel me pregunta que cómo puedes hacer mejores trazos con 12 años. Nada, practicando los trazos y el dibujo es como la letra. Cuando tú aprendes a escribir, pues, todos los niños pequeños aprenden a escribir igual y hacen lo mismo. Exactamente lo mismo. Bueno, qué demonios. Voy a empezar a probar con algún pincel un poco... A ver este. Si tiene... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no veo lo que estoy haciendo? Porque estoy trabajando con el mismo color, obviamente. Bueno, venga, lo voy a intentar salir de mi zona de confort. Ya que siempre lo estoy recomendando, pues, lo voy a hacer. Vale. Voy a coger un color oscuro. Bueno, esto de los directos... Hay una cosa que me hace gracia. Os voy a contar. A ver. Luis te recomienda que en lápiz grande, o sea, en tamaño grande, hagas dibujos grandes. Que eso, desde luego, ayuda mucho. Hay un vídeo que se llama Cómo dibujar mejor con 5 minutos al día en mi canal. Que si lo ves, te va a ayudar con ese tema bastante. Vale, veo que algunos seguís hablando del pequeño incidente. Fan with a pencil de Andrew Loomis. Luis, Luis Santiago. Sinceramente, yo... Mira que creía que conocía todos los libros de Loomis. Pero ese, concretamente, no lo conozco. Así que, te agradezco mucho que le hayas comentado. Porque seguro que le he hecho un ojo. Pero ella mismo. Y pensaba que conocía casi todo lo de Loomis, ¿eh? Porque yo... Bueno, como casi todos los que nos gusta la anatomía, he trabajado mucho con Loomis. Mejor dicho, he trabajado mucho con los libros de Loomis. Ya me gustaría haber conocido a Loomis. Y no lo conocía. Así que, ya que lo comentas, le voy a echar un ojo. Porque es que no me suena, además, nada. Y seguro que es súper conocido. Y que ahora estoy quedando un poco en ridículo por no saber lo que es. Pero... Pero sí. Le voy a echar un... Entonces, buena recomendación para Loomis, desde luego, es un imprescindible. Alfons, lo de los adoctrinamientos. Mira, yo pienso que los inteligentes están por encima de todo eso. Ya sabes dónde vivo. A ver, perdón, que se me va. Y he oído de todo lo que se decía. Pero no solo pasa aquí. Pasa en todos lados. Yo creo que sí. El problema es que... Yo tengo una teoría. Y es que los estados cada vez manejan mejor la propaganda. Y por supuesto, pues los niños son las mayores víctimas de todo esto. Y la verdad que es bastante... Es bastante penoso todo. O sea, cómo quieren convencer a la gente de ciertas cosas. Y no me pongo en ninguna posición política concreta. Lo digo, lo hacen todos. O sea, no es... No es algo que haga un determinado partido, una determinada tendencia. Y sí, me parece muy triste que a los niños, en lugar de dedicarlos, los quieran con mentiras. Que son robotitos que simplemente repiten un poco algunos temas. Que no digo que no sea importante aprender. Pero es que la educación es mucho más que eso. Para mí. Entonces... Y bueno, es verdad que como dices, los inteligentes al final creo que se acaban dando cuenta de todo esto. Pero creo que también a veces se hace un poco difícil, dependiendo del entorno en el mundo, que vivas mucho. Y recuerdo mi buen amigo, Lalinsan, que supongo que lo conoceréis, que es un crack el tío. Creo que tengo el brillo del ordenador un poquito demasiado alto, sí. Recuerdo que yo veía que él hacía un montón de directos y hablaba con la gente y decía siempre lo mismo. Decía, voy a hacer directos para hablar con vosotros. Y voy a hacer directos para dibujar. Porque es que las dos cosas es imposible. Y la verdad es que se hace difícil, ¿eh? A mí me da un poquito de pena perderme alguno de vuestros comentarios. Vaya. Pues no enseño nada y la verdad es que entonces se pierde toda la gracia que pueda tener esto. El de Betty Edwards de dibujar con el hemisferio derecho del cerebro. Sí, no lo he leído. No lo he leído, pero todo el mundo dice que está muy bien. Es un libro de ejercicios y en realidad es mucho lo que yo predico. Que a dibujar hay que olvidarse de lo que estás dibujando y fijarte en formas más abstractas y otro tipo de cosas. Y la verdad que todo el mundo dice que es un libro muy bien, que se aprende mucho, que propone ejercicios muy útiles. Y ya te digo que de primera mano no lo puedo recomendar sinceramente, pero muchísima gente habla muy muy bien de él. Entonces supongo que es porque realmente tiene bastante utilidad. Eso, dibujar con el lado derecho del cerebro me parece o algo así. Bueno, cosa que explico ya que estamos así un poco hablando y tal. ¿Por qué no tengo los árboles activados? Ahora sí. El caso es que me gusta que las formas de los árboles se... Como estaba haciendo aquí. Bueno, voy a empezar a dibujar un poquito así, a ver qué tal... Es que me gusta mucho como salgan de un modo muy definido y queden sugeridas más que muy dibujadas, ¿no? Por ejemplo esto, que se intuya más que se vea. Que es algo, como digo, que yo siempre busco en el dibujo porque es algo que no es muy natural en mí. Entonces, busco mucho esa soltura y ese... Sí, me gusta, me gusta así como queda. De hecho, voy a borrar... Voy a borrar o quizá voy a hacer más transparente esta capa. Y la voy a fundir con la anterior. Seamos valientes. Vale, ahora lo tengo todo en una capa, lo cual es un riesgo, pero no me importa. A ver, que ya se me ha vuelto otra vez. Luis dice que sí, que Ibanez tiene... Ibanez 19, que es la primera que ha dicho Edwards. No me había dado cuenta. Que sí, debe estar muy bien, la verdad. Y Juan Antonio dice que como estar 10.000 horas dibujando no hay nada. Pero es verdad, a veces, Juan Antonio, que mucha gente está esas 10.000 horas, pero haciendo siempre lo mismo y refugiándose un poco en lo que le sale bien y demás. Y ahí es verdad que es un poco como caminar en círculo a veces. Entonces, a mí no siempre me convence mucho el... Vamos a texturizar un poco por aquí. No siempre me convence tanto el que sean muchas horas, sino que estén bien aprovechadas. Por eso hicimos el curso de dibujar mejor en 21 días. Lo hicimos precisamente con esa idea. Con la idea de que el tiempo se pueda aprovechar de muchas maneras. Y a veces... Es fácil que esas 10.000 horas sean horas no excesivamente bien aprovechadas. Bueno, voy a hacer una explicación rápida. Aunque se me va, se me va de mensajes. Os voy a leer un poquito y ahora explico una cosita. Un simple palo. Todos hablando de libros. El único libro que leí de dibujo era Cómo dibujar manga ni siquiera era mi libro. ¿Tienen algún canal, algún buen canal de YouTube de dibujo en inglés bueno? Bueno, y voy a ver si alguien lo ha dicho, porque yo te diría que Proko es bestial. Zai... Mira, perdona, no sé leer tu nombre. Zai X J T, puede ser o algo así. Porque tiene unos símbolos ahí y tal. Nuevo suscriptor. Pues bienvenido o bienvenida al canal. Me encanta que estéis aquí. Os digo una cosa. Si tenéis un nombre un poco complicado, porque tiene símbolos, lo habéis inventado o lo que sea. Si ponéis vuestro nombre, genial. Así os podemos hablar por vuestro nombre. Adrián, antes te he hecho una videollamada por Instagram y no me la has cogido. Después te hago otra, ¿vale? Sí, luego me avisas, Adrián. Cuando acabe el directo, me llamas y hablamos un poco. Que Adrián es el hijo de mi primo, pero... ¿Cómo se llama el hijo de primo? No sé si hay algún nombre para eso. Primo segundo. Alphonse, yo de lo de los trazos, lo que dijiste tú en un video, tratar de hacer líneas rectas de un solo trazo, como círculos y rellenar una hoja. Sí, es que en realidad el movimiento este, el trazo largo es lo que hace que al final se tenga mucha soltura. A ver, voy a dar aquí, a ver si me sale una textura un poco más... Bueno. Estoy jugando mucho con las texturas y me estoy divirtiendo, os lo aviso. Hay una página donde hay referencia que se llama Line of Action. Adrián, no te habías acordado de suscribirte. Bueno, a mí me pasa, no te preocupes. De hecho, el otro día, como YouTube te recomienda los vídeos que ves, me había dado cuenta que hay un canal que yo juraría que estaba suscrito desde hace meses, y no. Pero bueno, es algo que nos pasa yo creo que a todos, ¿no? ¿Qué crees que...? Voy a probar otro pincel, a ver qué tal. Ah, qué chulo. Parece como un pincel de óleo. Como por este lado no sé lo que voy a hacer, pues no sé si haré un poco de versión o algo así. La verdad que ahí, yo soy reacio, no soy reacio, no es que no quiera, sino que me cuesta probar pinceles nuevos porque voy muy acostumbrado a lo que hago siempre. Pero la verdad que hay pinceles muy chulos por ahí, que conviene, merece la pena probar. Salir de la zona de confort, gente, que es lo mejor. Bueno, ya habéis visto que empecé a hacer algún tipo de detallito en alguna zona que me ha gustado y tal, voy a seguir con... De hecho voy a seguir con este pincel. Por ejemplo aquí, pues... No, voy a hacer otra capa. No voy a ser tan borrego, que luego me arrepiento de no haberla hecho y me ligo. Tengo alguna referencia aquí, porque alguna vez me habéis preguntado también sobre las referencias. Creo que hay mucha gente que tiene miedo de utilizar referencias en el dibujo y no debería ser así. A ver... No está mal aprender a dibujar de memoria ciertas cosas y te da mucha soltura y demás. Pero no tengáis miedo como tal a dibujar con referencia porque no tiene nada de malo. En absoluto. Y de hecho la mayoría de la gente pinta con referencias. O sea que no es un crimen, es algo que han hecho todos los artistas de todas las épocas. Y es algo que se puede hacer sin ningún problema. No seas menos artista por pintar sin referencias. Otra cosa es que te especialices, por ejemplo, en hacer dibujo de cómic o animación. Que tienes que dibujar muy rápido y tienes que resolver ciertas cosas con una cierta soltura. Y eso pues tienes que aprender a dibujar de memoria y especializarte un poco en eso. Pero no hay nada de malo en dibujar con referencias. Y de hecho muchísimos artistas, incluso dibujantes de cómic de cualquier estilo, cuando no saben hacer una cosa o tienen un problema con una mano, una pose un poco complicada, utilizan referencias. O sea, no es un crimen utilizar referencias. Entonces yo tengo aquí una foto de un paisaje nevado, que no tiene nada que ver con esto, pero me gusta la textura de la nieve. Y estoy mirando de vez en cuando a ver cómo se hace. No os lo puedo enseñar porque ya sabéis que si no YouTube me bloquea el vídeo por derechos de autor, que también es lógico, porque el autor de la foto tiene sus derechos también. Está quedando chulo esto, es como un óleo o algo así. Me gusta también este pincel. Entonces no veis la referencia, pero bueno, no son más que un montón de piedras en la nieve, porque como decía, pues yo utilizo mucho las referencias. Entonces, veis que estoy haciendo esto un poquito de línea, voy a seleccionar un color oscuro. Lo que yo os digo siempre, de que no soy muy amigo de utilizarlas, hay pinceles que hacen hierba. Pero a mí no me gustan mucho. Yo prefiero utilizar un pincel que sugiera algo así como este, hola cielo, y hacer la hierba con trazos diferentes. Me parece mucho más... No sé si os lo he dicho, que tengo la novia más bonita y la mejor del mundo. ¿Alguna vez lo he comentado? Y bueno, como os decían, si queréis hacer hierba, pues no utilicéis tanto el pincel de hierba, sino un pincel que sugiera un poco. Este, por ejemplo, le veo espectacular para hacer pelo, para hacer ese tipo de cosas. Aunque la hierba, por ahí, creo que me está jodiendo un poco la escala. No sé, bueno. Vamos a seguir haciendo efectitos. Me gusta mucho utilizar selecciones para hacer, por ejemplo, cosas como esta, como escalones, que son así como muy cortados. Queda como muy bien siempre. A ver, pincel... A ver, uno que no haya utilizado todavía. Este de estuco, creo que lo he utilizado en una goma, pero no en... Ah, mármol. Pues mármol. Uy, hace un efecto un poco extraño, pero bueno, vamos a ver qué sale con este efecto. Demasiada opacidad, pero creo que el efecto va a quedar chulo si le bajo un poco el tamaño. Me gusta. Me gusta. He hecho una cosa un poco mal y la voy a repetir, porque soy un capullo y hay veces que... Y es que... Si la luz tiene una pequeña dirección, la tengo que respetar un poco, joder. Vale, vamos a ver. Ahora sí. Así. Mucho más irregular. Le da un aspecto que me gusta bastante más. Como decía, que no utilicéis pinceles excesivamente obvios, porque no siempre va a quedar bien el asunto. Me gusta mucho la textura esta del árbol, porque es como esos árboles que no tienen corteza. Voy a oscurecer un pelín más. ¿Con qué pincel estaba yo? Con el estuco este. Este, que me ha gustado. Me parece un... Oh, gigante. Me parece un pincel bastante bonito. Y... Ah, otra cosa que os comentaba. Es que voy cortando las frases, porque... Bueno, me entretengo un pelín y... Y ya sabéis. Estaba pensando hacer un tutorial de árboles, ¿no? Y trabajar también con cierto tipo de texturas. Y lo que decía de no ser muy obvio... No sé si es esto lo que quería. Dame un segundito. Porque me gustaba mucho la transparencia que tenía este árbol, y lo he querido hacer mejor y lo he hecho peor. Y no... No es exactamente lo que buscaba. Ahora sí, me gusta como ese efecto de acuarela que se pierde. A veces... Este tipo de cosas pueden quedar más realistas que... Que otro. Por ejemplo, si hacemos aquí... No es un buen ejemplo lo que he hecho, pero... No es un buen ejemplo lo que he hecho, pero... En lugar de hacer hojas, hacer este tipo de detalles, a veces sugiere más eso, que es un árbol pelado y muerto, que dibujar hojita a hojita y demás. Eso... También tenéis que aprender a jugar con este tipo de cosas. Y... Vale, qué feo ha quedado esto. Vale. Y ahora, podéis utilizar, por ejemplo, este pincel, a ver qué hace. Pues con esto, por ejemplo, con este mismo pincel, podríamos hacer como ramitas que salgan de aquí, de los árboles. Pequeñas ramitas, a ver si consigo un... Lo que pasa es que hace un efecto como... Muy de agua. ¿Veis? Pero ese aspecto de maleza... Lo tengo en otra capa... Sí. Bueno, pues aquí lo que puedo hacer es borrar un poquito. Porque han quedado como muy marcadas. Lo voy a dejar así porque me gusta, me gusta. No es exactamente lo que quería, pero... Bueno, es súper difícil dibujar nieve, ¿verdad? Sí, de hecho, esto no está pareciendo nieve ni nada parecido. O sea, luego si lo entono bien, probablemente empiece a parecer... En principio era nieve. Era un paisaje nevado. Ahora ya lo estoy dando... La verdad es que no me voy a dibujar nieve porque me está gustando cómo va quedando. Y no lo quiero cambiar. Pero es que... Era un paisaje nevado. Pero bueno. Bueno. Por cierto, esto... Seguimos con ello el viernes. Que ya quedará acabado. No sé si lo adelantaré un poquito y demás. Pero el viernes parece ser que lo vamos a acabar. Voy a trabajar un poquito más esta montaña también. Y luego el próximo día lo que vamos a hacer es ver detallito. Detallito, 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 detallito. Voy a trabajar la montaña bien trabajada. Y aquí sí ya voy a empezar a utilizar menos texturas. Porque ya tengo demasiadas. Alphonse. Yo sí creo que doy círculos en el dibujo. Creo que es muy definido y tiende a volver a lo de siempre. Aunque esté probando otra cosa. Quizá sea yo que no me di cuenta que mejor. Es que eso también pasa mucho, Alphonse. Entonces... Uy, qué grande. Entonces somos muy exigentes con nosotros mismos. Y hay que ser un poquito benévolo. Yo siempre recomiendo que las críticas hagas tú mismo. Está bien ser autocrítico. Por si no lo veis, porque está el puntero muy pequeño, estoy trabajando en esta montaña. Voy a empezar a hacer un poco... Aprovechando todas estas quebradas. Quebradas que tengo. Y estas cosillas voy a hacer un poco de... Ya ir dibujando más sin buscar solo la textura. Que, como decía, si alguno os dedicáis al concept. Que alguien me ha preguntado y tal. Pues a lo mejor este tipo de... Para un dibujo de concept es más que adecuado. O sea, se puede dejar así. Sin ningún problema. Pero... Pero en este momento no es lo que busco. Eso ya puede ser otro mapa para otro tutorial. Pero voy a empezar a hacer detallito pequeño. Que ya empieza a tocar. Para que veáis un poco que simplemente... Lo que ya tenemos hecho. Todo ese juego que hemos hecho de luces y demás. Pues lo aprovechamos para luego... Hacer este tipo de... De cosas ya que haga que el dibujo se vea más completo. Porque esto sí... No va a ser súper acabado. Tampoco quiero eso. No va a ser un dibujo... Yo que sé que... Que tenga un detalle ahí hiperrealista. Pero sí un poquito más acabadito. Un poquito más... El color del cielo ya veis que es muy plomizo. Ya lo hablamos al principio. Y... Y... La nieve refleja... Lo que tiene alrededor. O sea, la nieve no es más blanca que... Que el resto. Si es blanca, obviamente. Pero refleja mucho la luz. Entonces... El color del cielo es el que voy a aplicar a esta montaña. Aparte, como ya hemos dicho... Pues... Las cortalle... Y pierden tanto... Se quedan, digamos, en los tonos medios. Pierden las... Las zonas de mucha luz. Y pierden las zonas de mucha sombra. Porque el aire, aunque no lo parezca, tiene color. Muy poco, pero tiene. Entonces, cuando lo vemos de lejos... No. El aire no tiene color. Se estaba tomando el pelo. En realidad es por la longitud de ondas de los colores. Los colores cálidos tienen una longitud de onda... Me parece... No sé si es más corta o más larga. Pero hace que en la... El color se pierda más. Por eso, todo lo que está muy lejos se ve azul, aunque no lo sea. O más azulado, por lo menos. Veis que voy aprovechando mucho todos estos cortes que han salido, que estamos haciendo tan a lo tonto. Pues los voy aprovechando y voy resaltando algunas cosas. Haciendo otras más tenues. Entonces, jugando un poco con lo que me parece que puede añadir interés a la ilustración. Entonces, lo que decía la nieve. Vamos a hacer aquí, solo como referencia, algo que va a ser un blanco puro. ¿Vale? Y lo voy a dejar aquí. Simplemente para poder seleccionarlo rápidamente y poder utilizarlo más adelante. Y algunas zonas... Las que se funden con... Y las que están más pegadas al cielo, para que se distinga un poco... Pues las voy a ir resaltando. ¿Vale? Para hacer pues como brillos, reflejos y demás. ¿Veis? Así queda un poquito más real. Pero no quiero abusar mucho de ello. Está bien ser efectista y hacer este tipo de cosas, pero no pasarse porque es muy fácil pasarse, sobre todo. Vale. Es muy divertido, la verdad, hacer este tipo de dibujos con estas texturas. Yo ya os comento en todos los directos que me gusta mucho hacer el detallito y demás. Y la verdad que es una gozada. Se disfruta mucho. Lo que no sé es si se ve muy bien. Y otra cosa que me preguntáis también mucho es por qué trabajo normalmente con la pantalla tan pequeña. Y es que este es el equivalente a cuando estás trabajando, por ejemplo, con un óleo. El alejarte del cuadro, que sabéis que es algo que en tradicional, bueno, todos los que dibujáis en tradicional se hace mucho, que es el de repente alejarte, ¿no? Para ver las cosas de lejos y ver los fallos y demás. Y esto es lo mismo. Trabajar con la pantalla pequeña. Si no estás intentando sacar un detalle excesivo que te obligue a tener un zoom muy grande, yo creo que está muy bien hacerlo. Esto que acabo de hacer me ha quedado como mal. Como que la forma está bien, pero que no cuadra con la textura de la montaña, la verdad. Bueno. Vamos a meterle una texturita así. Perdón. Dime. Influencer. A ver. Sí, me gusta. Me gustan estas cosillas. Venga, os voy a leer un poquito a ver cuánto tiempo llevamos ya. Una hora y treinta y cinco. Bueno, ya queda poquito. Ima. Sí, bueno, para los que llegáis, ya sé que vais entrando y saliendo cuando podéis, os tengo que decir que estos pinceles, ya lo he comentado antes, pero los podéis descargar de la página de Procreate. O sea, hay unos foros en los que lo veis en, si os metéis en la página lo veis enseguida. ¿Verdad? Hay foros de descarga de pinceles en los que tenéis ahí de todo. O sea... Y hay foros en español, en inglés, como queráis. No hay... Y se pueden descargar una cantidad de pinceles, que vamos, gratis además, ¿eh? Y... Vamos, que vais a estar años probando pinceles nuevos sin ningún problema. Y cada día se añaden más, por supuesto. O sea, que no dudéis en entrar en la página. Que además es una página que está bastante bien organizada. Procreate es una aplicación que yo utilizo desde que empezó, empezó, que empezó con los iPad cuando todavía los iPad no tenían el Apple Pencil, que eran... O bien con el dedo, o bien con lápices de estos que tenían una goma horrorosa, por cierto. En la punta que era... Pero bueno, ya se podían hacer cositas. Y la verdad que ha evolucionado muy bien con el... En conjunto con el iPad. Y no me gusta lo que hago. Y... Y es una aplicación, digamos, muy amigable. Que cuando el público tiene algo que... Que demanda en implementarlo... Es como que se preocupan mucho de la gente que tiene la... Que escuchan mucho a los usuarios. Que es algo que se echa de menos en muchas aplicaciones. A ver... ¿Dónde estamos? En la puerta me recuerda a un pórtico japonés. Eh... Sí. Sí. Se ha ido convirtiendo... A ver, se ha ido deformando más bien, César. Yo no quería que tuviera esta... Esta pinta, la verdad. Me gustaba más otra cosa, pero... Pero al final se ha quedado así, no sé por qué. Pero bueno, tiene... Le daré un rollo diferente, eh. Seguro que... Bueno, al final acabaré haciendo una puerta como medio... En ruinas, que es lo que hago siempre. Pero... Y... Lo de la sombra del samurái... Pues mira, no tenía pensado exactamente eso. Eh... A ver, ¿me atrevo a juntar capas? Sí. Zasca. Eh... Pero sí que voy a meter algún personajillo por aquí. Eh... Yo qué sé. Por ejemplo, aquí... En plan... Lo voy a hacer con negro para que destaquen un poco. Pero en plan peregrino... Uy... Qué gigante. Así como... Como unos personajes que van con una túnica larga o un rollo así... Es lo primero para que se vea la escala. Que no se ve. Y le meto aquí a ver si... Bueno, veis lo que es el personaje, ¿no? O sea... Un manchurrón. Y ya está. Pero vamos a darle un poquito de relieve por algún lado. Para que se vea, yo qué sé. Así como arrugas de la ropa o... Pues algo así. No lo voy a dibujar mucho, pero bueno. Eh... Como que voy a hacer algún... Personajillo más de esta índole. Y de hecho este... Lo voy a multiplicar la capa. Y... Como no... Como todos llevan la misma ropa, pues más o menos... Va a ser algo parecido. Pero vamos... Algo así le voy a hacer. Como unos peregrinos o qué sé yo. A ver. Eh... Luego... Si quedan muy iguales y quiero que se vean, pues normalmente lo que no hago es que se vea muy... Todo demasiado... Clónico. Luego cambia alguna cosita. Pero... En principio para que se vea la escala y un poco la perspectiva también. Dejame un segundito... Que le hacemos a este señor ya que está aquí. Por lo menos vamos a hacer una sombra que... No, a este no. A este no le hace falta. Pero bueno. Y luego, pues... Si le queremos dar un poquito de volumen así en alguna zona y tal, pues... No tanto. Pero bueno. Eh... Que decía, sí. Alguna cosilla sí, sí meteré. Bueno, sí meteré. Ya lo he metido. Bueno. Pues sí. O este vamos a probar. A... A... Ponerle... Aquí. Para que no se vea todo ahí tan súper igual. Y... Y... Este otro... Pues un poco aquí. Ah, sí. Algo así. Luego ya lo arreglo un poquito. Uy... Y... Lo que sí quería hacer era un puentecillo ahí, pero bueno, ya lo haré. Eh... Que es... Veis que antes se intentó hacer el puente y ha quedado una cagadilla, pero... Viendo la escala del personaje, pues es más fácil hacerlo. Lo que no lo voy a hacer es un tono de madera que había pensado hacer antes. Está aquí como un... Va a haber ahí algo parecido a un puente. Algo parecido. No prometo nada. A ver este pincel que me había servido para hacer un brillito. Eh... Horroroso. Pero bueno, algo haré. Algo haré. Eh... El fondo con ello me gusta mucho. El sol muy difuminado en tonos muy naranja, rojo, amarillo y tal. Eh... No lo sé. Algo meteremos. Es que me gustan esos tonos fríos. Y... Que no sea el azul azul de la... De los paisajes nevados y demás. Aunque ahora le tengo que meter... Colores más claros. De roca y tal. Y... Al final me parece que lo del... El rollo de paisaje nevado se va a quedar un poco en el olvido. Se va a quedar muy monocromo. Que es que ya sabéis que yo soy muy monocromo. Y luego pues hacer como entradas aquí de... Bueno, para que se vea un poco... Para que se vaya viendo el volumen y las formas de verdad, ¿no? Eh... Eh... Luego le daré un poquito de sombra... De luz, perdón. En alguna zona. Por ejemplo... Por aquí pues tendrá un poco más de luz. ¿Qué pincel tengo que me está haciendo esto? Eh... Eh... Quiero una luz pero más azul. No quiero... Ya voy a meter un poquito más de color porque... Si no... Pues yo creo que una cosa así. Ahí... En alguna zona pues iluminar un poco más. Y luego... La verdad que esta zona de aquí... Os señalo... Esta zona de aquí... No sé si es... Si hacer como una especie de piedra que está ahí... O... O como una entrada del camino y algo que hay aquí en primer plano. Porque claro, el rollo de las manchas mola mucho. Luego hay veces que no sabes muy bien interpretar lo que tú mismo has hecho. Porque puede ser varias cosas. Si lo veo así, puede ser como una zona del camino que está más iluminada. A ver... Como que entra así. Y aquí también. O yo que sé. No lo sé. Tampoco pasa nada si no se entiende muy bien. O sea, a mí me gusta que quede así las cosas un poco... Como que no se sabe... Con exactitud. Ah... Vamos a ver... Ya que estábamos con el pincel este... A ver... Océanos... Pues vamos a darle un... Un poquito de textura aquí. Demasiado pequeño. Bueno, para que se vea que el terreno tiene algo irregular y demás. Pues si es nieve o está el suelo húmedo, pues tiene que hacer un brillo un poco más fuerte. Lógicamente. Bueno, me va gustando. Luis Santiago. Una forma de darse cuenta de que estás mejorando es que te parece que todo lo haces mal. Sí. Cuando empiezas a ser consciente de tus defectos es porque estás mejorando y, bueno, te cuesta menos verlos. Y eso es un gran avance, pero un gigantesco avance además. Mucho, la verdad que sí. Es un comentario muy interesante. Luis, porque... Porque es algo que hay gente que tiene la sensación como que está yendo hacia atrás cuando no es así. ¿Estás usando trapo, JB? ¿El paisaje es un poco Dark Souls? Pues ahora que lo dices, sí. Sí, sí. La verdad que sí. Mola mucho Dark Souls. Y me preguntaba si estás usando trapo. Sí, lo estoy usando. En este dibujo menos, pero lo estoy usando. Antorcha es algo que ilumine por la derecha. Sí. Podría estar guay. Lo que pasa es que eso lo haré un poquito más adelante. ¿Quién me lo ha dicho? Sheila. Eso lo haré un poquito más adelante. Ahora de momento voy a trabajar un poco las montañicas. Porque si no, el próximo día no vamos a tener nada que hacer. Y de todas formas, estas cosas que estoy haciendo ahora las haré un poco en casa yo solo. Porque ya estáis viendo cómo se hace más o menos y tal. Y bueno, es repetir lo mismo y a veces ver lo mismo, lo mismo, lo mismo, pues puede resultar súper, súper tedioso. Entonces podemos evitar eso un poco. Y yo avanzaré un poco en casa y el próximo día pues acabaremos de dar algún otro detalle y tal. Bueno, y no me quiero pasar poniendo en algunas zonas porque... Un poco sí, pero poco. Y esto se ha ido escureciendo, así que voy a seleccionar este pincel que me ha gustado tanto, que es este. Y a ver si soy capaz de no... Exacto. Primero dar un poquito más de claro y luego un poquito más de oscuro. A ver si me gusta. Sí, pues se estaba quedando ya muy monótono esto. El lienzo es bastante grande, o sea que vamos a poder dar bastante detalle. Bastante detalle. Acabas de entrar y pensabas que era nieve. Es que empezó siendo nieve pero no sabemos lo que va a ser. Se va a quedar como en un concept... Un poco difuso. A ver, me voy a ir un poquito. Sé que me voy a saltar muchos comentarios, pero es que si no esto es una locura. Me lo perdonáis porque, como digo, es que hay veces que o dibujo o... O dibujo o os leo. Un día lo que hacemos es un directo solo para hablar. A ver. ¿Y qué os parece si hago un arbolillo ahí? A ver. Voy a utilizar este mismo pincel. Hoy es el día de utilizar pinceles diferentes. La verdad es que yo no es que esté en contra de utilizar pinceles. De no utilizar ciertos tipos de pincel. Quiero decir que yo os animo a que uséis... ¿Qué estoy haciendo? Estoy en esta capa. Perfecto. ¿Y por qué? Pues no sé. Perdón. Voy a utilizar otro. Pero es que hay pinceles que tienen como una especie de efecto como de acuarela o no sé, un poco raro. No me gusta. Quiero hacer un árbol... Como estos árboles no se ve la copa, no se ve la dimensión que tienen. Voy a hacer un árbol aquí como muy alto y muy largo. Y vamos a hacer aquí una ramica. Y arriba le podemos hacer una copa de estas así. A ver. No quiero que se vea demasiado el árbol, pero tampoco quiero que quede tan tenue. Así que lo que voy a hacer un segundito es aclarar con alguna textura que mole. Este, por ejemplo. Uy. Queda muy bien, pero... Pero no sé ni en qué. Sí, debería verse ahí. A ver. Vale. Lo que voy a hacer... Dar... A ver. ¿Qué hora es? Las... Como hay media, ¿vale? A las... Adrián. El próximo... A ver, que se me ha reiniciado. Perdón. Que se me ha reiniciado otra vez, como siempre. YouTube. Este es el aviso de que... Se va a empezar a cortar todo y... Vale. Ahora os tengo otra vez. Bueno, Fernando, que ya lo había dicho. Sí, el próximo directo, viernes 6 menos cuarto, aprox. Ya sabéis que es hora aproximada. Y... Y acabamos con esto. Yo... Bueno, la verdad es que he avanzado bastante, ¿eh? Avanzado bastante. Yo... El del anterior que teníamos a este ya ha pegado un buen avance. Pero bueno, a jugar todavía mucho. Y hacer muchas cositas. Eh... Ikigai. Es entre Dark Souls y el Señor de los Anillos. Sí, es un rollo así, ¿verdad? A mí me está gustando también. La verdad me está gustando. Bueno, luego subiré a Instagram lo que llevamos hecho. Para que la gente lo vaya viendo. A ver si se anima más gente al directo. Me acabo de terminar el curso de luz de Hako en Paper Monsters. Está bastante bueno. Mi pregunta es si tienen pensado sacar uno de color o algo así para manejar mejor el digital. Pues sí, mira. Hemos estado hablando de hacer... Porque Hako ha sacado ahora mismo un curso antiguo que tenía. Que no estaba comercializado. Que es de Photoshop. Que es un montón de horas. Muy, muy completo de Photoshop. Y queríamos hacer algo relacionado con el color. Adrián, sí, hombre. Estoy... Estoy bien, hombre. Lo que pasa que... Tengo una tosecilla ahí molesta. Pero desde hace un mes que no se me acaba de quitar. Y la verdad que es un... A ver, Alfonso. Tengo tantas menos comentarios que muchísimos otros. Es que es complicado, ¿eh? Yo intento leer bastante o los más importantes. Pero a veces se complica un poco. Pero bueno, lo intento, ¿eh? Intento leeros todo lo que puedo. Ya sabéis. Voy a directos de 1400 personas online y aprovecho 5 minutos antes para charlar con los que hay. Es que, claro, con tanta gente aquí estamos entre 40 y 100. Depende del rato. Entonces, si no, la cosa se complica. Bueno, chicos y chicas, llevamos casi dos horas. Así que vamos a ir dejándolo ya. Que esto se alarga. Más que nada porque ya son las 8 menos 10 y ya empezáis a notar que esto petardea y se corta demasiado y ya se hace un poco insoportable. Como os decía, yo voy a seguir un poquito con este dibujo haciendo cositas en casa. Vale, y seguimos el viernes. Os explico un poco por encima lo que haya avanzado. Y acabamos este. Y si no, pues dedicamos un poquito más ya el siguiente lunes. Que ya sabéis que va a haber directos. Así que nada. Gente, lo dicho. Os veo aquí a todos el viernes. Ya veréis qué cosillas hago. A ver si avanzo o no avanzo. Cómo se queda la cosa. Y nada, os mando un abrazote fuerte. Que disfrutéis mucho y no dejéis de dibujar, ¿vale? A pasarlo bien el resto de la tarde.